¿Qué tal psicópatas de YouTube? Hoy te traigo una recopilación de videos de terror que no te dejarán dormir. Espero que te guste. Un fantasma fue captado por una cámara de seguridad, pero la persona que estaba ahí no la pudo ver. Este video se hizo muy viral en TikTok, pues se asegura que es el mismísimo Charro Negro. ¿Quién eres? Te están hablando, güey. Te están hablando. Por la casita rosa, güey. Aquí por la casita rosa, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, no mames. esto fue captado por otra cámara de seguridad una mujer entraba desesperada pues lo que parecía ser un hombre vestido de mujer la estaba siguiendo esto fue captado en la habitación de una pobre niña y pronto verás por qué ella no se quería ir a dormir el youtuber y coleccionista good guy japan el cual te dejo sus redes sociales en la parte de abajo en la descripción tuvo una extraña actividad paranormal en uno de sus directos pues una muñeca parecía haber movido sus ojos una de ellas hacía la ropa roja y con su babeo blanco sí es como chucky ok ese es el tamaño real o sea el de la... sí así es como está está bien grande como quiera o sea es como una como si fuera una niña algo así se le mueven los ojos no 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 me espantes que ya se le movieron te lo juro ni siquiera de esos ojos que se mueven porque te lo juro que vi que se le movió un ojo muñeca 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 me se le fumé un ojo y él pero Gracias por ver el video. 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 Y tal vez otro que tengo planeado. Voy a subir el trailer de la temporada de Halloween 2022. Ahora voy a tomarme una pequeña pausa, pero no para descansar, sino para grabar lo que se va a venir en este Halloween. Y la verdad te traigo muchas sorpresas, recopilaciones, historias de terror, casos paranormales, casos de asesinos cereales, y tutoriales. Algunos unboxings y hay una sorpresa para el especial de Halloween de este año. Espero que te guste. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Te suscribas. Actives la campana para más videos de terror. Nos vemos. Y no olvides sonreír.